Muy buenos días. Le llamo de aquí, de la caja, donde ha pedido usted el préstamo. Sí, dígame. Soy el director de préstamos. ¿Qué tal está? Trabagando para poder pagarlo. Eso es lo importante. Vamos a ver, ¿tuvo usted unos cuantos problemas en nuestro banco para que le diéramos el préstamo, verá? ¿Qué es lo que ocurrió, por favor? Si le digo la verdad, fue un cúmulo de cosas, de cosas que empezamos a hacer mal, que faltaban papeles, que faltaba información y tal. Vale, le han concedido el préstamo al final, ¿verdad? Creo que era una cosita alrededor de unos 40.000 euros, ¿verdad? Claro, una hipoteca 60 y algo. Pero al final no tuve ningún problema. El director genial. Correcto. Es que estaba hablando ahora mismo con el director que le concedió a usted el préstamo. Y claro, el problema de que tuviera usted esos problemas para poderle conceder el préstamo, están averiguados ahora, después de haberse lo concedido. A usted le ha quedado una, digamos, hipoteca de 250 euros, más o menos, que va a pagar usted todos los meses, ¿verdad? Exacto. Pues es que esto no es posible. ¿Cómo que no es posible? No. Yo lo que firmé fue eso. Sí, pero es que tenemos que subirla, ¿eh? Tenemos que subirla para que a nosotros nos salgan las cuentas, porque como banco, es decir, nosotros con esto no ganamos nada. ¿Pero eso se puede hacer después de firmar? Si esto se le quedaría a usted, es decir, por muy bajo, muy bajo, muy bajo, tendríamos que subirlo a 550, 600 euros. ¿Cómo? No, no, yo no me río, señorita. Con todo respeto se lo digo. Se ha firmado ante notario, vamos. Sí, sí, pero aunque esté firmado ante notario, vuelvo a repetirle que las cajas, en este caso, digamos, en donde usted le han dado el préstamo, el director, se tiene que rectificar, porque si no va a ser imposible y se va a tener que anular desde la central. Vale. Ahora, una pregunta que le quiero hacer. Si usted tenía un préstamo ya de un coche, cuando le hemos concedido a usted el dinero que le hemos concedido, la pregunta es que si puede aquí ya usted con el préstamo. Sí, yo estoy pagando el préstamo del coche y estoy pagando la hipoteca. Correcto, pero por eso le digo que si puede aquí ya usted con la hipoteca. Es que no le entiendo lo que me dice. Quiere decir sí. No, no, sí, es que no. Ya le digo que es muy clara la pregunta. Si usted estaba pagando o está usted, sigue pagando, digamos, el préstamo del coche y le hemos dado nosotros el dinero, que si puede aquí ya usted con la hipoteca o anteriormente estaba usted en base 6, digamos, con los intereses. Me estaba tirando. Mire, lo siento, le tengo que colgar. Le tengo que colgar porque es que estoy trabajando. No, no, pero es que señorita, señorita, es que no sé. Que lo siento, de verdad, que no le puedo atender. Pero que le entra de risa a usted. Sí, le entra de risa, sí. Bueno, yo le voy a pasar de todas maneras un momentito con el director que le ha concedido el banco el dinero, que está aquí conmigo, para que se lo explique él. Pero vuelvo a repetirle, que se puede aquí ya usted con ese préstamo, con una creación independiente. Mire, que no me puedo parar. Espere un segundito, pero espérese, párese que bien que se paraba usted para coger el dinero de nuestro banco. Está usted con mucha prisa. El coño de tu prima, pues claro, ¿cómo no me voy a parar? Pero si me estaba dando usted la hipoteca. No, pues ya está. Es que está usted riéndose de una cosa seria, de un préstamo. Claro, que me estoy riendo, ¿cómo no me voy a reír? De una cosa que está firmada. Le paso un momentito. No me extraña que viva usted en León, allí, con tanta panceta y tanta cecina. Le paso un momento. Te dije que te lo iban a meter de balas. ¡No me cago en tu tía! ¿A dónde cago en tu tía? Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, te lo juro que te vas a acordar de mí. Petra, cariño. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una bromita. De esta se va a acordar. El día del cumpleaños, ya sabes, menos gambas y menos cecina. Un besito muy grande desde Atrévete de Cadena Día. Un besito, un saludo a todos. Adiós, bonita. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¿Dígame? Control del teléfono fijo. Muy buenos días, señora. Hola, buenos días. ¿Qué tal va la cosa? No está mal. Bueno, pues eso es lo importante, que no esté mal y nosotros funcionando. A ver, ¿alguna duda en el teléfono? ¿Le funciona bien? ¿Alguna vez se le queda sin línea? ¿Le funcionan bien los micrófonos? No, por el momento me funciona bien. Lo único que hace es alguna noche o es que al posarle como es inalámbrico, empieza pipip. Claro, pero eso es por la batería, porque a lo mejor está a falta de batería, porque lo deja usted a veces, a lo mejor que está hablando mucho tiempo. Sí, sí, sí. Tenga cuidado con eso, pero por lo demás, por lo que estamos aquí controlando... No, 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 estamos bien. Vamos a hacer una oferta, a ver si eso ya se pondrán en contacto, digamos, los agentes comerciales, pero vamos a hacer una oferta bastante interesante, una que les va a valer a ustedes bastante bien, es decir, les va a venir bien, y es que tienen que hacer ustedes, creo que son 500 llamadas al día y no paga usted cento al mes. Sí. Sí, pero tiene usted que hacer 500 llamadas en el mismo día. Sí, hombre, ¿y a dónde las hago yo? ¿A posta? Nada más que me estoy sentada a posta llamando. Claro, es que esa es la oferta, la oferta es para... Ah, claro, pues mira, ¿qué oferta? Pues mira, podrían haberlas puesto por mil, mil llamadas. No, no, pero vamos a ver, lo que se intenta, digamos, es que ustedes sigamos, que estén ustedes a gusto con la compañía. Nosotros estamos a gusto con la compañía, mire usted, pero que nos hagan una oferta, yo tengo dos móviles y el fijo, con el internet. Ahí sí que verlo, ahí sí que verlo, porque tiene usted bastantes cosas, pero ya le digo que la oferta hasta va a salir ahora. Hay otra oferta que es llamar y colgar, llamar y colgar, creo que son 60 o 70 veces a la misma persona. Sí. Y luego hay otra que... Pues entonces la marea, si está trabajando, ¿qué hacemos? Claro, si es que, si tiene usted toda la razón, si tiene usted toda la razón. Por lo demás, si están ustedes contentos, que sepa usted que estamos de aniversario, que les damos las gracias por ser clientes nuestros, que son clientes fieles. Vale, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos con ustedes, nosotros aquí en el departamento técnico, pues estamos aquí 24 horas, es decir, que ustedes nos pueden llamar cuando quieran, para lo que quieran. Un segundito, porque tenemos, como estamos de aniversario y estamos cumpliendo años, necesito, tengo que cantarle una canción. ¿Qué canción me tienes que cantar ahora? Un segundito. Ay, qué felices que estamos con usted, no le gusta la oferta de llamar 500 veces en el mismo día, María Luisa, te queremos, qué buena clienta. Cumplan usted los aniversarios que quiera. Del servicio técnico de corazón, por favor, no cuelgues el teléfono. Para nada, para nada, o sea que ahora me tiene que cantar. María Luisa, María Luisa, te queremos, María Luisa. María Luisa, María Luisa, te queremos, de corazón. Adiós. Chao, 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 corta ya tú, chao, chao, corta. Chao, 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 chao. Que ha venido aquí a pasar unos días a Brasil y voy a ir a España a verle porque nos hemos enamorado. Pues entonces, ¿para qué me llama a mí? Porque me ha dicho que estaba con un amigo que se llamaba Paco. Aquí no hay ningún Paco. Pero vamos a ver una cosa, pero usted sabe si él está ahí o está en el gimnasio. Yo que sé, pero aquí no hay ningún Paco. Aquí no vive ningún Paco. Es una familia y estamos todos casados y aquí no vive ningún Paco. Ya, es un hombre que le tiene que conocer. Usted me ha dicho que tiene cosas en el campo. Ah, pues no tengo ni idea. Yo qué sé. Sí, es un hombre guapo, es un hombre alto. Bueno, ya, bueno. Él va a vendimiar. Me ha dicho que también va a coger la aceituna. Lo siento mucho, pero yo no me puedo entretener. No, no, yo no la quiero molestar, simplemente que sepa usted. No, 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 es que no quiero molestar monterías porque aquí, primero aquí no vive ningún Paco. No es el pueblo. Aquí en el campo hay montones por dentro del campo. Pero usted tiene que conocer hombres que le gustan los hombres. Pero ¿cómo voy a conocer el sitio? ¿Sabe usted en el pueblo qué es? ¿Cómo lo voy a conocer yo? No, pero yo digo que usted en el pueblo tiene que saber los hombres que le gustan los hombres. Yo qué sé. A la mujer le gustan los hombres. Eso es lo que le digo. ¿Y cómo se llama? Él se llama Nicacio. Ah, bueno, pues aquí no hay ningún Nicacio. Él dice que es una persona que es bastante conocida porque toca una banda de música. Pero aquí de Villarreal en Nicacio no es. Pero usted es que me ha dicho que es amigo de usted. ¿De mí? Cállese por Dios. Usted me ha dicho que, usted dice que va con él en el trastorno atrás. Anda, anda, anda. Si yo no tengo campo. Si yo no tengo campo, ni soy del campo. Pero discúlpeme, usted no es el hombre que vino con él, que ya estaba con él. No, 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 yo no he ido nunca así. Pero usted no está con un brasileño. Que yo no, que no he estado nunca ahí. Bueno, mire, lo siento mucho, pero yo tengo a mis nietos y tengo que ir a por ellos al colegio y tengo que hacer muchas cosas. Pero usted cómo lo ve, usted cómo lo ve, cómo ve usted la relación. ¿Eh? Cómo la ve usted desde su punto de vista. Hombre, pues yo, si ustedes se quieren, me parece de maravilla. O sea, que me parece de maravilla que se quieran y que busque su, le busque y si los dos se llevan bien. Es muy celoso. Una maravilla. A mí eso. No se puede usted imaginar, no me dio tiempo ni siquiera. Fíjese usted lo que son las cosas. No me dio tiempo prácticamente en el decirle mi nombre porque yo me llamo Paulo. Y cuando me di la vuelta metí un beso en la boca. Muy bien, de maravilla. Y me dijo, qué guapo eres, me dijo a mí. Pues no lo sé, yo no tengo ni idea dónde es. Él no es muy guapo porque es un hombre de campo, castigado por el sol, por vendimiar, por coger la aceituna y todo eso. Pero me ha dicho que tiene un aceite maravilloso él. Dice que hay muy aceite en Toledo. Es que aquí en Toledo hay muchísimo aceite. Sí. Y me ha dicho que también que dice que hay una comida que le encanta, que me va a hacer cuando vaya allí, que son unas gachas. Ah, sí. ¿Eso qué es? Pues eso es harina. Una harina de color que se hace con chorizo, se hace con lo que quieras, con panceta, con lo que quieras y luego después se saca. Sí, con patata, me ha dicho, con patata frita. Y eso y luego después de las gachas. ¿Y eso engorda? ¿Eh? ¿Engorda? Pues claro, es harina. Claro, es que se engorda. Es que yo se baila. Y va con chorizo, y va con panceta, y va con todo porque se engorda. No, lo entiendo perfectamente. Es usted encantadora. Bueno, pues mire, lo siento muchísimo, pero yo no me puedo entretener. Así que lo siento muchísimo. Que tenga usted un feliz día. Nada, igualmente. Abre todas tus puertas a tu corazón y un beso muy grande desde Brasil. Igualmente. Adiós. Que tenga un feliz día. Gracias, igualmente. Chao, 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 chao. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el propietario del hotel que estuvieron ustedes el fin de semana en Granada. Sí. Es que yo he estado fuera y me han contado que parece ser que hubo un percance. Yo quisiera que me lo contara usted de su viva voz. Sí. Porque rompieron ustedes una mesa en la habitación del hotel, ¿verdad? Sí. Vamos, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ver, sí. Lo que pasó fue que estábamos en la habitación y una de las maletas cayó encima de una de las patas de la mesa donde estaba la tele. Y entonces, pues nada, la mesa se rompió. Se hizo efectivo ese cobro de 100 euros por la mesa, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y a continuación de ahí, ¿qué pasó? A continuación de ahí, nosotros nos personamos en la recepción del hotel y como no estábamos de acuerdo, pues le dijimos al chico que estaba de recepción esta que tuviera en contacto con ella y que le dijera que no estábamos de acuerdo con eso porque no fue una cosa, fue un accidente, no fue una cosa que nosotros hicimos queriendo. Y entonces ustedes lo que hicieron es que parece ser que la propusieron ustedes el que iban ustedes a arreglar la mesa. Claro, claro, porque nos parecía injusto que pagar 100 euros por una mesa que estaba en mal estado que no era ni siquiera nuestra culpa. Se han ido ustedes a una ferretería, han comprado unos tornillos y la han arreglado, ¿no? Exactamente, sí, eso fue lo que pasó. Que claro, los tornillos, según nos ha dicho el de mantenimiento, los tornillos que ha puesto usted es que eran demasiado largos y es que suena sujetado, nada. Entonces, otra vez volvemos a estar en el mismo problema. Yo se lo dije, yo se lo dije, yo se lo dije, yo se lo dije, pero que es que voy a tener que cargarle otra vez los gastos, ¿eh? Escúcheme, por favor. Yo le dije al chico, tenéis que revisar la mesa porque las otras patas no llevan estos tornillos. Que me hace mucha gracia usted que es carpintero. No, por Dios, ¿cómo voy a ser yo carpintero? El problema que tienen ustedes... Nosotros hemos estado en su hotel varias veces y no ha habido nunca ningún problema. Sí, hasta que lo hay. Sí, ahora hemos cobrado 100 euros por el roto de la mesa y han empezado a ustedes a protestar porque en Bucar, bueno, eso no sé cuánto. Eso con la lucha que hubo en recepción con ustedes, que estaban ustedes medio salvajes. ¿Cómo? Hombre, eso es lo que me han contado a mí, que estaban ustedes agresivos, agresivos y tal. Discúlpeme, pero nosotros agresivos no... Yo no sé lo que le han contado, pero nosotros agresivos en ningún momento nos pusimos... Vamos a ver, yo les cuento un poquito para un poquito zanjar la conversación porque no vamos a estar toda la mañana hablando de esto. Yo les digo claramente lo siguiente. Ahora mismito, por lo que ve usted, el alicate y el destornillador lo controla usted, ¿no? Fueron mis otros compañeros los que estaban con nosotros. Vamos a ver, yo necesito ahora mismito que para que justifiquemos esto y para que esto no llegue a cobrárselo yo, van a venir ustedes un fin de semana al hotel porque tengo varias cosas que arreglar, me las van a arreglar ustedes todas y con eso lo pagamos. Hombre, esto no tiene ni pie ni cabeza lo que usted está proponiendo. Vamos a ver, yo necesito ahora mismito que me corten un tablón de una cocina que tengo, necesito que me pongan unas cortinas en ciertas habitaciones, quiero también que me tiren un cable para la antena, si eso en un fin de semana, ¿ustedes lo pueden hacer o no? Eso no puede ser, hombre. Te voy a pasar un momentito, Mónica, con el departamento de facturas. Lola. Lola, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, ¿cómo estás? No me lo pudo creer. Así que te espero en el hotel para que me hagas la reforma. Madre mía, ojalá, ojalá. Bueno, un besito muy grande, Lola. Un beso, gracias, hasta luego. Un besito grande, que tengáis buen día. Igualmente, gracias, adiós. Hasta luego, chao, 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 chao.